Música En el Salón Libertador de la Gobernación del Estado Mérida se llevó a cabo el último Consejo de Gobierno del año 2013 con la participación del Gobernador Alexis Ramírez, el Secretario General Luis Martínez, alcaldes, concejales y directivos de todas las instancias regionales adjuntas a la Gobernación. Vamos a hacer un balance de la gestión que posteriormente la vamos a presentar en el mes de enero como establece la ley ante el Consejo Legislativo del Estado Mérida sobre todo lo que fue el balance del mes, perdón, del año 2013. Un año que ustedes saben, bueno, un año difícil, duro y bueno, sin embargo nosotros a pesar de lo duro que ha sido este año y que ustedes saben muy bien porque lo hemos venido declarando a nivel de todo este año y que también la situación de la Gobernación del Estado como nosotros la recibimos estaba en una situación difícil desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista financiero. El Gobernador presentó un balance general de los avances del año 2013, fundamentalmente en materia administrativa y presupuestaria, anunciando buenas nuevas para los trabajadores y empleados estadales. Como nosotros somos responsables, somos revolucionarios, estamos con los trabajadores, los empleados de la Gobernación del Estado, nosotros lo primero que hicimos fue reconocer todas las deudas, absolutamente todas. Bueno, vean ustedes entonces, hemos cancelado esas deudas y debemos decir que para el año 2013, este año, bueno, nosotros en materia presupuestaria de la 401 financiera y administrativa, hemos cumplido el pago, absolutamente todo, el pago de los trabajadores y de los empleados de la Gobernación del Estado. Creo que eso es un logro muy importante en el sentido de que hemos venido pues recuperando el control administrativo de la Gobernación del Estado. Es decir, nosotros... Nosotros cancelamos aquí los 12 meses, por cierto, creo que ayer firmé lo de la quincena, ¿no? La última, ayer, que es la quincena ya del fin de año, ¿no? Cancelamos además también, vean ustedes, cumplimos con los aumentos salariales que decretó el Ejecutivo Nacional, un aumento de alrededor del 75% de los trabajadores, ¿no? 75% de los trabajadores de la Gobernación del Estado. Pero además de eso también, cancelamos el 20% lineal para los empleados de la Gobernación del Estado. Un aumento que tenía años que no se aumentaba. Bueno, hicimos un ajuste allí y bueno, se canceló el 20%, es decir, las demás tablas, ¿no? Tabulador. Entonces, bueno, a pesar de la crítica de la derecha, ¿no? Infundada, mezquina, grosera, violenta, violenta, a pesar de eso, nosotros, este, digamos, barco que llevamos, lo estamos llevando a buen puerto, ¿eh? Y el 2014 vienen buenos vientos, ¿eh? Y el 2018 en映像 del Estado. El 2018 en映像 del Estado.